Te aclaro que el discurso del presidente con la ciudadanía es una falsa que se ha dado al principio. Además, recordemos el término muy manoseado por el señor Piñera, meritocracia. ¿Dónde queda la meritocracia? En el culo de nosotros. Chau. Oh, qué rico. ¿En el mío? Uy, Piñe. ¿Tiene una meritocracia su mai?